Si estás metido en el mundo del desarrollo de software, sabrás que hoy en día el currículum más importante de un programador es el GitHub. Tener un repositorio de código donde podamos demostrar nuestras habilidades es muchas veces más importante que lo que pongamos en el propio currículum. Es por eso que en el vídeo de hoy te quiero enseñar cómo una vez que tienes desarrollado tu software o mientras que lo vas desarrollando, puedes subirlo a un repositorio de código público para que cualquiera pueda verlo y comprobar cuáles son tus habilidades de desarrollo. Estoy haciendo este vídeo porque en unos pocos días va a empezar nuestro desafío de 7 días, Fundamentos de Arquitecturas Android. Un desafío totalmente gratuito donde podrás desarrollar una aplicación Android desde cero siguiendo las bases de las arquitecturas modernas en Android. Va a ser una aplicación muy parecida a lo que te piden en los procesos de selección y por tanto es muy relevante que puedas subirla a GitHub y compartirla junto con tu currículum cuando te postules a ofertas laborales. Si has llegado tarde a este desafío, dejaremos en la descripción cómo acceder por un pequeño coste a las grabaciones de este desafío. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto en Android Studio, aunque esto es independiente del tipo de desarrollo que realices porque voy a realizar los comandos inicialmente por consola. Así que si estás desarrollando aplicaciones web o en cualquier otro entorno de desarrollo, te va a servir perfectamente. Pero por tener una base de código lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto con una empty activity y le voy a dar a finalizar. En realidad me da igual cómo se llame, lo vamos a llamar GitHub Sample y creamos el proyecto. En realidad el código que tenga el proyecto me da exactamente igual. Android Studio está basado en IntelliJ e IntelliJ nos da ya muchas integraciones con GitHub, así que lo podríamos hacer directamente desde el IDE y te enseñaré después cómo hacerlo porque si eres desarrollador o desarrollador Android te va a venir muy bien. Pero también quiero que sepas cómo hacerlo desde el terminal para que te valga de forma genérica independientemente de lo que estés haciendo y del entorno de desarrollo que estés usando. Así que voy a abrir mi terminal, voy a usar el terminal básico de Mac, pero puedes usar la consola de Windows, esto es independiente. Algo de lo que tienes que estar seguro es de si tienes instalado Git en tu sistema. Para ello puedes escribir Git y si te devuelve algo entonces es que lo tienes instalado. En caso contrario tendrías que ver cómo instalarlo para tu sistema operativo particular. Para ello lo que voy a hacer es dejarte enlazado la guía propia de Git donde te dice cómo instalar Git, tanto en Linux, como en Mac OS, como en Windows. Así que lo que te recomiendo es que vayas a la guía oficial y sigas los pasos en función de tu sistema operativo. Una vez tengamos esto existen distintas vías para integrarlo con Git. Lo primero que vamos a tener que hacer es inicializar Git dentro de nuestro repositorio. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos al lugar donde lo tengamos instalado, en mi caso es en Desktop GitHub Sample y aquí voy a hacer un Git Init. Esto lo que va a hacer es iniciar el repositorio de Git en esta carpeta y nos va a permitir añadir elementos a Git. Aquí no te voy a explicar cómo utilizar Git porque tendría que ser una serie de vídeos completa. Doy por hecho que conoces al menos lo básico de Git pero en cualquier caso te voy a decir cuáles son los comandos para añadir el código que has creado a tu repositorio de Git y luego poder sincronizarlo en GitHub. Para ello lo que tienes que hacer es escribir git add punto. Esto lo que va a hacer es añadir todos los archivos que tenemos actualmente al listado de cambios de Git y finalmente tenemos que hacer un git commit. Esto lo que va a hacer es asignar todos esos cambios a un commit que vendría a ser como un cambio en el listado de cambios de nuestro repositorio. Y a ese commit le podemos añadir un mensaje con guión m, le vamos a decir initial commit por ejemplo. Esto nos crea un commit en el listado de commits. De hecho podemos hacer un git log y veremos cuáles son los commits que hay hasta el momento. Fijaos que el único que tenemos es el que acabamos de crear de initial commit. Vale, ahora ya en local tenemos nuestro repositorio de Git pero tenemos que ver cómo subirlo a GitHub, cómo crear ese repositorio en GitHub y mantener sincronizados ambos repositorios. Para ello nos vamos a ir a GitHub y vamos a crear un nuevo repositorio. En github.com si no tienes una cuenta necesitarías creártela, vamos a dar por hecho que si la tienes y aquí le podemos dar en la esquina superior derecha a create new y creamos un nuevo repositorio. Aquí le puedes decir que no utilice ningún template, en principio si no has creado templates no los vas a tener. Y luego el propietario, yo lo voy a crear en la organización de DevExpert.io pero tú lo puedes crear en el tuyo propio personal. Y lo vamos a llamar GitHub Sample. Y aquí en la descripción, no es opcional, pero vamos a poner GitHub Sample for YouTube Video. Lo puedes hacer privado si solo va a ser para ti. Está aún así muy bien mantener tus repositorios en GitHub independientemente de que no lo vayas a compartir con nadie porque imagínate que tu máquina se rompe, que el disco duro se rompe, cualquier problema tienes con el lugar donde está almacenado el código, perderías todo ese código. El tener el backup en un repositorio en la nube siempre va a ser muy interesante. Pero lo puedes hacer privado para que nadie acceda o público si luego lo quieres compartir cuando vayas a entrar en un proceso de selección o similares. Y luego nos indica aquí el Arritmi File, no lo voy a añadir porque luego lo vamos a añadir aparte para enseñarte unas cuantas cosas más. Del gitignore nada. El gitignore sirve para decirle a git que archivos no debe tratar de incluir en los cambios. Imagínate que son archivos de configuración locales, de tu ID y cosas así que no quieres que se compartan con otros miembros del equipo, se pueden añadir al gitignore. Nuestro proyecto cuando lo hemos creado ya crea por defecto, si te fijas aquí, voy a cambiar de vista, crea aquí un gitignore. En general esto es suficiente. Yo normalmente suelo añadir algunos más para que quite, pero bueno, en cualquier caso fíjate que nuestro proyecto Android ya genera un gitignore. Y es posible que si tú trabajas en otra tecnología, también crees su propio gitignore. Si nos vamos aquí, veremos que salen algunos archivos como en amarillo, claro o anaranjado. Esto es porque están en el gitignore y aunque los modifiquemos, no van a aparecer para ser modificados. Y finalmente lo de las licencias. Bueno, te recomiendo que si te interesa y vas a hacer software libre a fondo, que revises qué es esto de las licencias. En principio nosotros no vamos a seleccionar ninguna. Le vamos a dar a Create Repository. Con esto fíjate que aquí ya nos indica cómo podemos crear un nuevo repositorio y asignarle este repositorio remoto como el repositorio de backup. Bueno, se llaman remotos en git. Tenemos nuestro repositorio local y uno o más repositorios remotos donde podemos sincronizar el trabajo que estamos haciendo localmente. Esto nos permite, aparte de mantener nuestro propio backup, nos permitiría trabajar en equipo de forma fluida. Si creamos el repositorio desde cero, tendríamos que hacer todo esto, pero si ya tenemos un repositorio existente en local, que será lo más habitual, podemos irnos a esta parte. Lo primero que nos pide es que añadamos el origen. Podemos copiar aquí y ejecutarlas todos a la vez, pero vamos a ir uno a uno. Esto lo que va a hacer es añadir como remoto el repositorio que acabamos de crear, de tal forma que cuando hagamos un push, que significa empujar los cambios hacia el remoto, se suban en este repositorio. Si no tuviéramos ninguno configurado, no se subiría a ningún sitio aunque hagamos un push. Y luego tenemos el git branch. Esto lo que hace es crear una rama main. En realidad nosotros ya la tenemos. Si hacemos ahora git branch, nos dice las ramas que tenemos y estamos en la rama main. Así que si queremos, este paso nos lo podemos saltar porque ya existe esta rama. Y luego lo que le podemos hacer es que haga un push al origen con la rama main. El guión u lo que va a hacer es crearnos en el origen la rama main. No solo va a empujar la rama actual hacia arriba, sino que si la rama no existe en el repositorio remoto, la va a crear. Si no estuviera el guión u, no la crearía. Nos diría que no existe y no lo subiría. Así que vamos a copiar todo esto. Pegamos aquí y ejecutamos. Fíjate que ahora ya lo que ha hecho es crear la nueva rama en remoto y ha hecho el push de los cambios. Si ahora nos venimos aquí y refrescamos, veremos que ya tenemos nuestros cambios subidos. De esta forma ya cualquiera podría acceder a través de este enlace, que te lo voy a dejar también en la descripción. A través de este enlace podrás acceder y ver cómo se ha creado este ejemplo. Una cosa muy importante que te recomiendo hacer también en los repositorios es añadir un readme explicando lo que hace tu proyecto. Este readme puede ser todo lo complejo que quieras y te recomiendo que si va a ser para presentarte a procesos de selección, que sea lo más detallado posible, lo más cuidado posible, porque va a dar mucha mejor impresión. En este caso simplemente te voy a enseñar cómo crear el archivo y subirlo, porque nuestro proyecto no hace nada así que tampoco puedo explicar mucho. Y tendríamos que aprender también Markdown y se sale un poco de este vídeo. Pero te voy a dejar en la descripción esta guía rápida de Markdown donde puedes aprender las bases de cómo escribir. Al final es una forma rápida de especificar elementos en un fichero, de tal manera que se formatearán adecuadamente. Por ejemplo, si queremos un encabezado utilizaremos una almohadilla, si queremos un H2 dos almohadillas, en negrita con dos asteriscos o con dos guiones bajos, en cursiva con un asterisco o un guión bajo, si queremos hacer una cita, listas ordenadas... Es decir, tenemos un montón de elementos que podemos formatear con Markdown de forma sencilla. ¿Cómo hacemos esto? Pues en el proyecto, y aquí puedes utilizar el editor de archivos que quieras, yo lo voy a hacer directamente en Android Studio, pero no tiene más misterio. Nos creamos un archivo, lo llamamos readme, y la extensión tiene que ser .md, de Markdown. Normalmente lo de readme se escribe en mayúsculas. Aquí en este caso me pide que añadirlo a git automáticamente, no lo voy a hacer porque quiero hacerlo todo por consola. Y aquí podríamos poner GitHub Sample, y aquí poner this is the readme of the GitHub Sample Project. Getting started. Bueno, voy a poner lo que me salga aquí recomendado por, en este caso por GitHub Copilot, pero bueno, estas instrucciones te permitirán hacer que funcione una copia del proyecto en tu máquina. Y entonces puedes ir creando con h1, h2, h3, puedes ir creando todo lo que necesites. Aquí te dice cómo descargar git, cómo descargar Node.js, bueno, Visual Studio Code. Esto da igual, ¿no? No le hagáis mucho caso al contenido de este readme porque me lo está autogenerando, pero para que veáis cómo podemos escribir un readme. Y ahora nos vamos al terminal, añadimos los cambios, git add punto. No estoy en el directorio correcto, por eso me ha fallado. He cerrado el terminal y al volver a abrirlo no estoy donde debería, así que cd desktop, GitHub Sample, git add punto, para que añade a todos los cambios, git commit ion m, add readme. Y para subirlo hacemos un git push. Y la magia del readme es que si ahora me vuelvo yo aquí y refresco, veremos el readme formateado aquí y dando toda la información sobre nuestro repositorio a la persona que venga a leerlo. Así como ves, sabiendo un poco de git es muy sencillo de usar y es muy cómodo para compartir este proyecto con otras personas y que de esa forma puedas demostrar tu valía como programador. Te voy a enseñar también rápidamente cómo puedes hacerlo con Android Studio. Si trabajas con IntelliJ va a ser exactamente igual, si trabajas con otro entorno de desarrollo como Visual Studio Code también tiene integración, pero algunas cosas serán diferentes. Pero bueno, como en este canal estamos enfocados a desarrollo Android, creo que tiene sentido ver cómo hacerlo en Android Studio. Para ello me voy a crear otro proyecto, file new project, y lo voy a llamar github-sample2 y vamos a utilizar todas las integraciones que nos provee. Si nosotros nos vamos aquí a vcs, nos permite activar el control de versiones. El git init que hicimos por consola lo podemos hacer aquí directamente y decirle que utilice git. Nos da alguna opción más, hoy en día la más popular es git. Vale, ya lo tenemos y los controles de git los tenemos en varios sitios. Por un lado, tenemos aquí la rama en la que estamos actualmente y podemos crear ramas, empujar ramas, trabajar con la parte de commit, etc. Pero luego tenemos un par de apartados más interesantes. A la izquierda tenemos la parte de commit donde se nos indica cuáles son los cambios que no están versionados. Esto, si ahora seleccionamos aquí y le damos a add to vcs, esto va a ser el equivalente al git add punto que hemos hecho antes. ¿Esto qué hace? Nos lo sube a la parte de cambios. Y aquí ya podemos hacer un commit seleccionando los archivos que queremos comitear y le podemos poner el mensaje de commit. Por ejemplo, antes hicimos initial commit y le damos a commit. Bueno, nos salen algunos warnings, le damos a dar a commit anyway. Y si nos vamos aquí abajo, en git, podemos ver un listado de las ramas que tenemos, los commits que tenemos. Ahora mismo es muy simple, obviamente, por eso solo tenemos un commit, pero cuando estamos trabajando en proyectos grandes es muy cómodo ver aquí en qué commit estamos, movernos entre ramas y este tipo de cosas. Incluso nos podemos ir aquí a la consola de git y ver un poco lo que está haciendo por detrás. ¿Cómo podemos ahora subir esto a GitHub? Tenemos varias opciones. Le podemos dar aquí a git y darle a push. Fijaos que no tenemos definido el remoto, le podríamos dar a define remote. Y si hemos creado desde GitHub, como antes, el repositorio, simplemente le pasamos aquí la URL y ya definiría el remoto automáticamente. Pero Android Studio nos da más opciones. Podemos ir aquí a git, a GitHub y podemos decirle share project on GitHub. En este caso yo lo tengo conectado con mi cuenta personal y no con DevExpert.io, así que va a cambiar un poco. Pero fijaos, yo aquí le puedo decir github.sample2, le voy a decir sample project for YouTube video. Lo mismo que pusimos antes en la descripción en la UI de GitHub. Le damos a compartir. Hay que cambiar el nombre. Esto tiene que ser sin espacios, etc. GitHub.sample2. Compartimos y ya lo ha compartido en GitHub. Si le damos aquí clic, veremos que tenemos ya el proyecto creado y subido. Imaginemos que ahora queremos hacer el readme nuevamente. Nos vamos aquí, creamos un nuevo archivo, readme.md. Nos dice que si lo queremos añadir, le decimos que lo añada. Yo le pongo que no me pregunte nuevamente y que lo añada siempre. Ya que si estoy creando ficheros, lo normal es que los quiera añadir a git. Así siempre los añade. Y aquí podemos hacerlo de antes. Podemos crearnos github.sample. Description. Lo que sea, ¿no? Installation. Da igual. Un poco para tener algo. Cuando el commit nos podemos ir aquí a commit, seleccionar los cambios y darle o simplemente con command K o control K desde Windows. Esto ya selecciona los cambios que haya. Me pone el cursor donde le inicia el commit y yo le pongo add readme. Y puedo hacer un commit o directamente un commit and push. Y así me lo sube automáticamente. Le doy a push aquí. Y si ahora vuelvo al github y refresco, ya tendré aquí mi readme. Así que esto es una pequeña introducción de cómo puedes subir tus proyectos a github. Ya ves que es muy sencillo. Y es lo que te recomiendo que hagas si te apuntas al desafío de 7 días de los fundamentos de arquitecturas en Android. Porque después de 7 días tendrás una aplicación que será muy interesante para poder presentar durante los procesos de selección. Además, a raíz de ahí podrás seguir mejorándola y mostrando tus habilidades al mundo. Recuerda que en la descripción tienes el enlace para apuntarte al desafío. Que empezará el 2 de octubre. Y que si llegas después, una vez que haya pasado esa fecha, en esa misma descripción vas a tener un enlace para adquirir las grabaciones si lo quieres hacer por tu cuenta. Con ello conseguirás la base para crear arquitecturas software de calidad en Android. Te recomiendo que no te lo pierdas porque va a ser una semana increíble. Nada más, nos vemos en un próximo vídeo. Un abrazo.